La Asociación Víctimas de Abril demanda al Comité Internacional de la Cruz Roja visite de manera urgente las cárceles y atienda a los presos políticos enfermos quienes están aislados en condiciones precarias, tanto sanitarias como emocionales y expuestos al COVID-19. Ante la crítica situación de los presos políticos en las cárceles del país, demandamos la intervención inmediata del Comité Internacional de la Cruz Roja para atender con urgencia los casos más delicados de los presos políticos aislados y en precarias condiciones sanitarias emocionales, los casos de John Cerna, Jaime Navarrete y Kevin Solís, y que se reúnan con sus familiares para dar informe del estado de salud, tanto físico como emocional. Esta solicitud deberá ser presentada por la Alianza Cívica del Comité Internacional de la Cruz Roja y garantizar su cumplimiento a informar a todo el pueblo de Nicaragua que nos ha mostrado en reiterada forma y momento su solidaridad. Denunciamos los casos de María Esperanza Sánchez y otros presos políticos acusados injustamente y condenados recientemente con todas las irregularidades en el proceso, sin pruebas y sin que los judiciales hayan tomado en cuenta las pruebas de su defensa. Demandamos la liberación inmediata del preso político Francisco Hernández Morales, condenado a 10 meses sin haber llegado ni un solo testigo al juicio. El 26 de junio cumplió su condena y no ha sido dada la orden de libertad, por lo que solicitamos a la coalición nacional pida públicamente sanciones directas al Sistema Penitenciario Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Además, solicitaron a las organizaciones opositoras que respalden la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Presos Políticos Afectados por el COVID-19. Solicitamos que la coalición nacional, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco presenten documento de respaldo a la solicitud de medidas cautelares para los presos políticos afectados por el COVID-19 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta solicitud deberá ser enviada, incluyendo los correos de las asociaciones de familiares de presos políticos, para garantizar su ejecución. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias. Gracias. Gracias.